Y seguimos con los antojos señores, vean esta quesadilla de chorizo con asada está grandísima y bueno ¿dónde la vas a encontrar? Pues aquí una familia lo prepara y bueno todo lo hacen desde cero, la tortilla lo hacen grande y luego le ponen bastante queso y le ponen la carne y también el chorizo. Y bueno pues aquí también tienen las pellizcadas que ahí estamos viendo de ese lado son enormes y bueno ahí está toda la carnita que va sobrando que todavía se puede utilizar para ponerlo ahí y bueno pues también aquí preparan los raspados cremosos que está a un costado es de la misma familia así que está el desayuno y también el postre todos los domingos aquí en el tianguis de la 2 de agosto la verdad que la gente ve estas quesadillas grandes y aquí hace su parada obviamente para probarla. Así es estas quesadillas son imperdibles cuando uno viene aquí a la 2 de agosto aquí está la señora Angélica ahora sí que la tortilla recién hecha la pone en la plancha y siguen haciendo la verdad que nos encanta es un negocio 100% familiar tienen de asada tienen de chorizo mixtas tortas de todo un poco todo de calidad la masita la verdad que es muy rica y bueno la verdad que eso sí bien servida en la parte de atrás pues cada uno uno tiene su chamba ¿no? uno hace la masa la está ahí este aplanando luego la agarra la señora Angélica y comienza a hacer todas estas quesadillas taquitos bueno tacotes porque todo está en tamaño familiar un lugar la verdad que de familia porque pues es domingo familiar ellos únicamente abren los días domingos aquí en el tianguis si vean la cantidad de queso aquí la señora tiene que agarrar con ambas manos para ponerle a la tortilla esta cantidad de queso y bueno la verdad que delicioso sí la verdad que está riquísimo y ese pues obviamente es la torta también la torta está grandísima y bueno la quesadilla se la acaban entre dos personas así que date una vueltecita en Tepín Nayarit en este tianguis